Bien, dijimos en el bloque anterior que queríamos hablar con alguien que sea referente de la selección, que sea un caudillo, y fuimos a buscar nada más y nada menos que a José Chamot, que participó en tres mundiales, además de Copa América, medallas, etc. José, buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? El tercer es mío. Bueno, bien. Bueno, contame qué sentiste al ver que esta selección de Messi, después de tanto pelearla y de tanto lucharla, llega a una final una vez más y va a enfrentar nada más y nada menos que a Brasil. Sí, creo que una inmensa alegría, ya uno lo toma de este lado como hincha, acá con la familia feliz y contento, alentando a este equipo que realmente está tomando forma y cada vez más sólido, lo veo. Así que creo que es una Argentina que tiene jugadores que están construyendo algo importante y que, bueno, lo que uno anhela siempre es llevarlo más alto. Creo que lo que uno, lo que se construye para adentro de un vestuario, muchos no lo saben, pero es algo que lo que queda en la vida, lo que queda para lo que es un desafío como una copa, representando al país. José, en tu visión como técnico, como entrenador que sos, ¿cómo lo ves a Lionel Scannoli? Sobre todo los cambios que le ha tocado hacer, ayer sobre todo, en el entretiempo, que lo pone a Montiel, que lo pone a Paredes. ¿Qué opinión tenés? Sí, creo que siempre manejar una selección es un gran desafío, es una gran responsabilidad, donde se genera una gran competencia, donde no solamente hacia adentro, sino también despierta un interés público a veces dañino, a veces constructivo, hablando desde la opinión desde afuera. Pero lo que creo que Scalloni lo que quiere crear es el equipo, da un mensaje que todos somos importantes, y eso para un jugador te mantiene siempre atento, te mantiene siempre en alerta, aún estando en el banco o a veces no siendo convocado. Y bueno, uno a veces no coincide con los cambios, no coincide con la forma de ver el fútbol, porque cada uno lo siente como lo siente, y yo he convivido con gente como Ayala, como Walter Samuel, como Aymar, gente que yo sé que tienen un corazón de oro, un corazón muy sentido hacia esos colores de la selección, y que lo mejor creo que ellos desean que todos podamos levantar una copa, que todos podamos disfrutar de un hermoso momento como argentino, y como jugador, y un cuerpo técnico. Tal cual. José, bueno, parece ser que Italia dejó atrás el catenacho, llega a la final nuevamente de una Eurocopa, te digo, porque tu trayectoria se ha marcado mucho a nivel internacional, además de los mundiales que ha participado. Y ahora Argentina parece que de a poco empieza a encontrarle de vuelta esa manera de jugar al fútbol y de volver a ser candidato. ¿Estamos en condiciones de pelearle de igual a igual a Brasil una final de visitantes y poder ganarla ante Neymar? ¿Querés que tener al Messi en este nivel es una ventaja? Sí, hablando de Italia, yo he tenido la suerte y el placer de haber jugado con el técnico Mancini en Alasio, es un técnico ganador, es un técnico que ve el fútbol de una forma muy atractiva, donde ha pasado, siempre ha hecho buenos trabajos como jugador, y también como técnico, hoy veo un Italia que siempre tiene su esencia, de ser protagonista, de estar metido siempre en el partido en los 90 minutos, con el italiano nunca se sabe, siempre hay que estar muy alerta, nada más allá que España creo que mostró una calidad del fútbol importante, pero el que hace los goles gana, el que da menos penales gana, y así pasó. Creo que hoy, hablando de esta gran final, de Neymar, veo que está con muchas luces, un Neymar que sabemos que el otro día cuando se quedaron con 10 contra el Chile fue, ¿no? Sí, se quedaron con Jesús, no, contra Perú creo fue. Contra Perú, ¿verdad? Sí. Yo vi un Neymar, realmente se tomó ese lugar adelante casi solo, y realmente hizo una diferencia importante. Veo un equipo de Brasil bien comprometido, como también estoy viendo una Argentina que va ganando partido a partido una solidez de equipo, y a veces cambiando nombres, que no es fácil, ¿no? No es fácil porque entra Paredes, entra Rodríguez, sale Rodríguez, y lo de Poli y todo eso, y está consiguiendo, está consiguiendo esa armonía, esa armonía, que bueno, sabemos que una final es un partido que hay que saberlo ganar, y saberlo ganar significa que hay que trabajar los 90, 95 minutos que hay que jugarlo, y con la madurez que se necesita un partido, ¿no? Tal cual. Comparto ahí plenamente. José, pasamos a la mesa. Mi compañero Fernando Álvarez te quiere hacer una pregunta. Hola José, buenas noches. Hola Fernando, un placer. Un placer. Quería preguntarte, teniendo en cuenta que vos justamente mencionabas algunos de los puestos en la selección argentina que como que están en dudas y Scalini los va cambiando un poco, uno de ellos, bueno, vos estuviste, bueno, es parte de tu posición, digamos, el lateral derecho. ¿Quién te gusta a vos más del lateral derecho, Molina o quizás Montiel? Y te pregunto también por el puesto de 5, desde tu visión de técnico, ¿no? ¿Por quién te inclinarías vos en un equipo titular de Argentina? Mira, yo la verdad que me tengo que reservar porque soy muy respetuoso. No, no digo que no estoy, no me la juego, ¿no? Yo creo que soy muy respetuoso a la hora de elegir porque hay que conocerlo al jugador. Claro. Y hay que estar con Luría, hay que estar con Depor, hay que estar con Paredes. Y sentir eso que vos decís, que le da el equipo, lo que sí sé es que un jugador se potencia con otro. La idea se potencia cuando todos los jugadores trabajan en equipo, ¿no? Entonces Messi es un potencial cuando todos realmente entendemos las cualidades de Messi y las tratamos de explotar en el lugar correcto, ¿viste? Entonces, a veces yo digo, está Molina, está este chico de River también. Montiel. Montiel. Y característica, digamos, muy ofensiva de Montiel y un poco más defensiva de Molina, pero muchas veces lo ha usado más a Molina de ofensivo que Montiel. Claro. Y entonces, uno en eso hay que meterse en la cabeza de Scaloni, que a veces no es fácil porque uno tiene una visión diferente de lo que es el fútbol. Claro, yo igual te preguntaba por tu visión de técnico nada más, ¿eh? No para cuestionar al... No, no, seguro, seguro, seguro. Por eso yo te digo, ¿viste? Que ya me cuido mucho también en esto porque yo convivo, he tenido la posibilidad de dirigir, de convivir con los jugadores, y entonces uno va descubriendo, no solamente a veces en lo técnico, táctico, sino también en la personalidad, en el esperamiento, Acuña con Talofi, con lo mismo que está sucediendo. Entonces ofrecen tal vez más Acuña hacia adelante, que Tallafico, pero Tallafico tal vez es más sólido hacia atrás, y estas cosas... Y bueno, lo mismo tenemos con Pecela y Otamendi, donde sabemos que hay otros jugadores también que lo pueden hacer bien. Es decir, la selección se está enriqueciendo donde está encontrando la forma del jugador, que muchas veces es difícil en Argentina porque no hay que estar en un campeonato que hoy se le exige mucho al jugador, y eso no se tiene en cuenta. A veces uno como técnico quiere salir a presionar, ¿no? Pero no lo podés hacer todos los partidos porque tienen que jugar cada tres días, cada dos días, y hemos visto que los jugadores se terminan acalambrando, y no porque están en un estado físico malo, sino porque les gasten mucho. Claro. José, te quiero hacer una pregunta. Tenemos, bueno, el gran partido con Brasil el fin de semana. ¿Cómo plantearías el partido vos, teniendo en cuenta lo que viste de Brasil, sus características y las fortalezas y deficiencias que tiene la selección argentina? ¿Crees que hay que quitarle la pelota? ¿Que hay que jugarles de contraataque? ¿Cómo crees que sería la forma más inteligente de plantear el partido? Mira, yo creo que es fundamental no olvidarse de lo que sabemos hacer nosotros. Después creo que es importante, sí, saber que hay que neutralizar ciertos jugadores o tenerlos muy de cerca, ¿no? Como puede ser Neymar, como puede ser los delanteros que tiene Brasil, pero también por los costados saben llegar. Neymar es un equipo que transmite una solidez, igual que el número 5, que nosotros sabemos la historia que tiene. Y bueno, son gente que vos sabés que no tienen que pasar brota mucho por sus pies porque saben manejarlos bien. Pero por ello te digo, son detalles que un técnico estudia, que el jugador mismo también sabe, y lo ve jugar y se transmite siempre la voz del jugador al jugador. conociendo cada jugador, y más en una final. Pero yo creo que es fundamental aquí, más allá del adversario, es tener la conciencia, digamos, de lo que sabemos hacer nosotros y hacerlo, ¿no? Hacerlo y el arco nuestro tiene que estar bien cuidado. Porque en una final de un gol te hace el vencedor. Y si te hacen un gol, se complica, ¿no? José Nicolás Gleiser, te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Todo bien. Bueno, hemos hablado de la defensa, hemos hablado del medio campo. Hablamos ahora de la delantera. De la voz, me imagino que, bueno, como todos, ¿no? Elegís a Lautaro Martínez como titular, pero te pregunto, ¿le darías más minutos a Agüero? ¿Le darías una chance a Di María? Viste, yo, Lautaro, tiene su característica, un jugador muy importante para la selección, pero también lo veo en Agüero, más allá, que con más años, pero es una experiencia tremenda, jugador-goleador, goleador-goleador, y, bueno, Di María, con otra característica, que desnivela, si son armas, son armas que hay que saberla, tiene un lindo problema, digamos, Escaloni, ¿no? Lindo problema, eso es lindo tener estos problemas. Pero, pero sí, el tema es, el tema es, digamos, darle la confianza, y ellos saben que la tienen, porque me gusta, uno cuando ve el tema de la confianza es cuando ve la armonía de un grupo, y yo lo he visto en cada partido, donde sale Agüero y hace gol el otro día Lautaro, y Agüero cruza por hasta el arco, y Agüero festeja, ¿no? Entonces, eso es un síntoma de un grupo que está bien, y eso es un síntoma de un cuerpo técnico que llega, así que, bueno, esperemos realmente quien juegue, podamos nosotros disfrutar de un lindo partido, y sí, todos anhelamos ser campeones, pero sabemos que hay que hablarlo en la cancha, y este dolor es muy consciente. Sí, José, te quiero hacer una pregunta, sacándote un poco del partido de Argentina-Brasil, porque has jugado mundiales, y has compartido plantel con Diego Maradona, ¿no? Un Diego Maradona que todos los argentinos extrañamos, ¿cómo era estar con él, cómo era estar con Bati, con Cani, con todos esos grosos de la selección? Bueno, Diego, vos pensás que yo venía de Entre Ríos, era un flaquito que no daban dos pesos a nadie, y llegó a San Lorenzo con 16, 17 años casi, hago la prueba en central, y de repente quedo, hice dos años en febrero, dos de primera, me encontré con la selección de los campeones del mundo, del 86. Hice la gira antes del mundial 90, no fui, pero para mí fue el placer más lindo haber estado en un momento de estos cracks que han demostrado una calidad humana, futbolística, que, bueno, lo va a llevar a ser campeones, y son cosas que a un jugador le impacta, además a un chico, yo tenía 20, 21 años, cuando fui convocado por primera vez, después volví, en el año 93, con el desempate de Australia, y ahí es donde convocaron nuevamente a Maradona, y ahí es donde yo pude compartir ese mundial con el Diego, donde me acuerdo que llamaba a mi padre y le decía, ¿sabés qué? Y el Diego me dice, flaquita, flaquita, ¿sabés qué? Para nosotros, siempre fue un gigante el Diego, ¿no? Fue un jugador que, y aparte, no te hacía sentir, digamos, la falencia nuestra, ¿no? Porque sabemos que el Diego es un talentoso en todo sentido, era un placer bueno entrenar, y he vivido momentos increíbles con, ya que compartía también la habitación con Fernando Redondo, en el Club Mundial, amigos con Camilla, amigos con Batistuta, Ruggieri, gente, momentos inolvidables, y hay tantas anécdotas que uno tiene, que siempre, uno se pone más viejo y se sienta en la mesa y te sacan la gente o quien quiera saber de cosas que, bueno, que te emocionan a veces, ¿no? Y uno dice, que es increíble que, eh, te habla José Valera, eh, ¿qué tal? Un gusto, un gusto. Te voy a hacer dos preguntas en una, ¿no? Uno lee, y si ha seguido tu, tu extensa carrera en el exterior, los clubes que jugaste, la selección nacional, y bueno, los chicos te preguntaban por los compañeros, yo te voy a preguntar por los entrenadores, eh, ¿cuáles entrenadores te dejaron más, te marcaron en tu carrera? Y la segunda pregunta es, ¿qué es de José Chamot en la actualidad y el futuro como, como entrenador? Mira, yo, ya, desde aquí, desde, desde mis inicios, tuve mis grandes técnicos que fueron los de Concepción de Uruguay, eh, no muy conocidos, pero para mí, fueron, una solidez importante para mi persona, porque me han cuidado de niño, y me han hecho amar el deporte, y, y eso, se llaman, eh, se llaman como se llaman, y, digamos, y nadie supo de ellos, pero después, al llegar a Central, ya arranqué con un, con un monstruo que era Don Ángel Sof, eh, donde realmente me tomó de la mano, yo, el segundo partido fue el feo de mi carrera, sin embargo, Don Ángel me dijo, flaco, yo tengo fe en usted, sin embargo, el periodismo, en ese momento, decía, chamón, no puedo jugar en primera, eh, los vecinos de mi casa, no, se piden un día de hoy, porque así no, y, sin embargo, Don Ángel me dijo, flaco, yo creo en usted, y esas palabras fueron para mí, eh, un bálsamo importante, donde yo dije, eh, estoy bien, y hay que trabajar, eh, y entonces desde ahí empecé a levantar, y, y encontré el camino técnico, que para mí es fundamental lo que he aprendido de esta gente, que nunca uno se olvida, porque van quedando la mente en el corazón, de las cosas que vos sabés, que hacen bien al jugador, que es la parte emocional, la parte de la confianza, la parte del buen emprendimiento, y me lo han dado técnico como, como Saki, como Ancelotti, como, eh, que he tenido en Europa, eh, técnico como Basile, como Pasarela, en la inglesa, y, y uno dice, ¿cuál es el mejor a veces? Y, sería una falta de respeto, es decir, este mejor, este mejor, yo creo que está en la inteligencia de las personas, sacar las cosas, y, como yo tengo en el baúl de mi recuerdo, y en el baúl de, de mi experiencia, muchas cosas, que, que también, les voy a dar el toque del Flaco Chamó, porque, y yo tengo mi forma de ser, y eso no quiero renunciar nunca, yo no quiero ser un clon de ningún técnico, y no quiero ser el Flaco Chamó, la forma que veo el fútbol, por eso te digo, que respeto mucho a Caloni, y, y bueno, y también lo honro, porque, no es fácil, no es fácil, acomodar muchas piezas, y, y es contentar a todo el mundo, ¿no? o sea, que el fútbol, el fútbol, tiene que llenar el ojo de la gente, y a veces, no se consigue eso, que es difícil, ¿no? Sí, yo lo seguro que te preguntaba, vos en la actualidad, ¿qué es de José Chamó, técnico en estos momentos, o en el futuro, ¿no? Bueno, sí, yo estuve, gracias a Dios, yo elegí, con un consejo de Marcelo Bielsa, que le pregunté un día, tuve un encuentro con él, y, él me dijo, escúcheme, Chamó, y dice, yo lo, porque yo le pedí una reunión, para poder hablar con él, y ya que estaba, entendiendo el tema de ser técnico, y una de sus frases fueron, ¿usted quiere dirigirse ya, o quiere construir el técnico? Entonces yo dije, pero no, dice, pero no me lo responda a mí, respóndaselo a usted, y realmente yo dije, voy a trabajar el técnico, voy a crear el técnico, algunos, algunos, algunos técnicos salen directamente de un vestuario, como puede ser, el cine, como puede ser el Simeone, como puede ser otros jugadores, que han sido ya, muy líderes, y, y a mí me ha tocado siempre apoyar a los líderes, me gustó siempre seguir apoyar, entonces yo lo, yo decidí de crear el técnico, y, y así trabajé en Central, como segundo de Cufrero Ruso, después en Almeida, con el proyecto de Río, cuando descendió, hemos trabajado muy bien, gracias a Dios, eh, 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 la experiencia, y, eh, últimamente estuve en libertad, eh, de Paraguay, donde, gracias a Dios, eh, hemos aceptado el primer campeonato, tercero, el segundo, eh, hemos salido sus campeones, y después, eh, eh, pudimos ganar la Copa de Paraguay, y bueno, ahora, en este momento, eh, estuve en la espera, y estoy trabajando, algo muy importante para mí, eh, para dirigir, y se puede concluir, en estos días, capaz mañana, eh, que no puedo decir todavía dónde voy, pero, eh, tengo ganas de trabajar, tengo ganas de, eh, de seguir esto, porque me apasiona, me gusta, y, y bueno, eh, estoy ahí en ese camino. José, ¿se puede adelantar a qué fútbol sería? ¿El nuestro o afuera? No, no, es fuera, afuera, es fuera. Eh, pero viste, no quisiera, porque todavía no, no firmé, viste, pero ya está todo en marcha. Está perfecto, bueno, entonces la pregunta obligada, y de mi parte la última, se viene la final, eh, Inglaterra, una Inglaterra que, que se ha puesto el papel de protagonista, y de potencia, jugando bien, eh, y la Italia de, de Mancini, que vos mismo dijiste que fue compañero tuyo, eh, ¿cómo, cómo te imaginas en esa final? ¿Y quién, quién puede llegar a ganar, o quién tiene más chance? Sí, más chance tienen los dos. Difícil, ¿no? La verdad que son, son dos selecciones, que, con un fútbol, eh, una dice, Castenaccio, de Italia, pero, eh, yo creo que son fútbol inteligente, eh, son, son, como yo digo, saben entrenar para ganar, y saben, preparar los partidos, y saben, salir a la cancha, para saber ganar un partido. Entonces, muchas veces uno dice, qué mezquinos que son, pero, si tienen respeto, como hemos visto algunos partidos en Europa, que vos decís, qué feo partido, pero están, ellos están elaborando, para saber que hay que golpear al momento justo, y no, y no que te golpeen a vos. Entonces, son finales para aprender, finales para, tratar de leer, lo que realmente, eh, representan los técnicos, ¿no? Pero, en la individualidad, eh, yo veo jugadores, eh, que están haciendo, eh, un juego, eh, de mucha velocidad, y, y también, eh, me gustó el manejo que, quizá Italia, porque uno dice, sí, España tuvo mucho mala pelota, seguro, pero, uno sabe, conociendo el fútbol italiano, que es peligroso Italia siempre, eh, y así también, yo lo veo por el lado de Inglaterra. En un momento, un descuido, te definen a un toque, luego decís, no la meten sobre mi cabeza, y la meten sobre tu cabeza. Entonces, son, son, eh, son jugadores de un nivel muy grande, que uno sabe que en los mundiales, como decía Bilardo, la primera que te distrae, te vuelve a casa. y así, son partidos que surgen así. José, te queremos agradecer muchísimo este contacto con Radio La Zadala AM 1300 en el programa de Pormazin, que este nuevo proyecto, este nuevo objetivo que está por cumplir fuera de nuestro país, que sea con muchos éxitos. Bueno, muchas gracias, y un placer, Dios quiera que podamos, eh, disfrutar, un, un gran, un gran, de ser campeones, ¿no? Un gran abrazo. Chao, muchos saludos. Bien, ahí se dio la palabra, nada más y nada menos, que de José Antonio Chamote, muy bien. Caudillo, un gran zaguero, eh, si uno buscaba tranquilidad en la saga central, el nombre del flaco Chamote, creo que, si ustedes recuerdan, bueno, el que les habla es más veterano, ¿no? Y que algunos de los que están acá en la mesa, pero, el mundial 94, y después, este, los mundiales subsiguientes, hasta el 2002, que no tuvo minutos, pero que fue parte de ese planteo. Sí, una pena que, que Chamote no haya levantado una gran copa, ¿no? Le tocó participar, fue gran protagonista, pero lamentablemente, es lo que estamos reclamando un título. Equipos de, de grandes envergaduras, como el Atlético de Madrid, la Lazio, y bueno, el Milan, entre otros, fue, la verdad que jugó el equipo europeo de primer nivel, y que tenga esta visión futbolística, hablando bien de Mancini, eh, que le tocó ser compañero de él, no lo pusimos a desmenuzar la cantidad de compañeros que deben, de Redondo, y si no me equivoco, el Redondo que después termina jugando en el Milan, ¿no? Redondo con el cual compartió habitación, él lo dijo concentración, y bueno, también ha hecho que compartió, Maradona, Canigia, Maradona, Canigia, Batistuta, tuvo una época bastante importante de jugadores de nombre. El partido contra Grecia, del que yo creo fue la mejor selección que he visto jugar al fútbol del 94, estuvo, jugó de titular José Antonio Chamón. el padre era el padre de Albert Reginaね, que por qué ese es el padre de a él, el padre de a él nom Tapia, Gracias.